...el directo para la sexta. ¿Va a haber amnistía o no? Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, a ver, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que, por tanto, obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos, digamos, de alguna manera velar, no solamente aquellos que tenemos el honor de liderar un país desde el Poder Ejecutivo, sino también todas las fuerzas parlamentarias. Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso, yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español a esa investidura. Y en segundo lugar...